Bueno, pues vamos rumbo a Santa Ana. Ya son las 10 de la noche. Llegué a las 6.45. Tres horas exactamente, entonces... No se me hagan de dormir aquí o mejor en Santa Ana. Pero vamos a ver ahorita, vamos a ver ahorita. Sí, pues salí de Chihuahua el sábado a las 5 de la tarde. Manejé, llegué a las 8 y media, 9 de la noche, Flores Magona y me he quedado a dormir. Y ayer domingo salí de... Y ayer domingo salí de la noche. Y ayer domingo salí de la noche. Puro 95 Puro 95 Llevanos rojos No, pues yo creo que mejor me quedo por acá Puro 95 Puro 95 Puro 95 Puro 94 Puro 95 pesados, llorando, por sueño, por desierto... No creo que voy a llegar hasta el camino, creo que hasta aquí es el Oxxo, aquí es el Oxxo. Me voy a llegar para el rin. Ay, mi padre Dios. Suscríbete al canal. ¡Apa! ¡Qué regalito! ¡Se ponen el aeropuerto de los mipos! El piso quería que sus piensas eran llegadas hasta agua abierta Dormí ayer en Agua Prieta y llegaron ya a las 10 y media de la noche Pero llegaron a las 6.45 aquí en Piero Mali Y pues ya son las 10 exactamente Entonces si me doy ahorita hasta allá son 3 horas Yo voy a la 1 de la madrugada mejor aquí nos quedamos de la calle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!